Bueno, esta bicicleta tengo que cambiarle los pedales, están los dos rotos, una bicicletita de Arroba 20, tipo BMX, le voy a poner los dos pedales nuevos, ponemos pedales de rosca fina, tipo los playetes, para el sistema de bielas, estos no son iguales a los otros, los montanbares del sistema 1 son más gruesos, acá está el otro modelo, el otro modelo es más grueso, el eje no anda, es más grueso, este es el montanbares, estos terrenos para las bielas con chaveta, o palanca aluminio, estas son para bielas tipo playera, tipo biela Z, es más fino, no anda uno con el otro, tenemos el izquierdo y el derecho, vamos a aflojar el lado derecho, el lado derecho siempre ajusta para la derecha de uno, si uno está, estamos posicionado acá, para su derecha siempre va a ajustar, y para su izquierda va a aflojar, así que tendría que aflojar para allá, vamos a intentarlo, está más flojo este, tuvimos suerte, este si vemos que sale así aglombrado, que sale seco, en el próximo, en el nuevo, le vamos a poner un poco de grasa, este le vamos a poner un poco de grasa, porque acá está todo aglombrado, un poquito de grasa o aceite, sirve también, entonces este dijimos que ajusta para la derecha, esta es la derecha, las colones, ahí ajusta para la derecha, ahí ajusta para la derecha, y ahí está, le vamos a martillar un poquito, le vamos a golpear, ¿por qué? porque, que quede bien ajustado, porque esto cuando se traba, cuando se traba el movimiento este del pedal, cuando se engrana adentro, esto queda trabado, no da vuelta, se desenrosca el pedal y se sale, o se desenrosca por la mitad, y no jode toda la rosca acá, de la biela, del pedal, se rompe toda la rosca, entonces este hay que ajustarlo bien, pegamos un golpecito en el martillo, que quede bien ajustado, total después para sacar también, hacemos lo mismo, ahora vamos con el izquierdo, yo me pongo a aquel lado, con el izquierdo, de aquel lado, y hago lo mismo, este es, ajusta para la izquierda, para mi izquierda, ajusta y afloja para la derecha, al revés del otro, entonces dijimos que ajusta para la izquierda, siempre para la izquierda de uno, hay que mirar, para la izquierda ajusta y para la derecha afloja, vamos a ver si hacía, a ver, tendría que aflojar para allá, ahí está, ahí está, ahí afloja, este estaba, este estaba afloja, hay otro que está muy tomado, hay que golpear las, las bielas, para que afloja, que suelte la rumbre, está un tiempo más y no lo sacamos, está arrumbrado, entonces es el primer que ajusta para la izquierda, la izquierda de uno siempre, para allá, ahí está, esto lo vamos a golpear también, ahí está, con esto es suficiente, si se llega a trabar, no se va a desenroscar solo, sino que el fierrito este va a quedar y se va a romper el plástico nomás, va a salir el plástico y no se va a salir todo y no, no barre toda la rosca cuando queda por la mitad o se sale, después perdemos, perdemos para adelante y perdemos pedales, si, porque cuando se rompe, cuando se rompen los pedales quedan los fierritos así, entonces nosotros ajustamos bien, golpeamos, esto va a salir el plástico nomás, no se va a trabar y va a salir todo el pedal, por ahí sale a mitad de roca y trabaja todo, trabaja así, flojo y no rompe la roca el pedal, bueno no sirve más, pero no rompe la roca de la biela, de la palanca, tengo que cambiar de palanca, desarmar todo, y perdemos el doble, bueno ahí está, pedales de nuevo, un par de pedales, tengo que sacar un ping un insensito de nuevo y ya está, pedales de nuevo y ya está, en un par de pedales, statistics son lasjo cambres las mismas, hal allegations de nuevo, es muy bien, ac separating de los dobleos grosos y han honeymoon,